Me permiso presentarles a ustedes como la representante de la educación directiva. Nuestra labor será atender relajados a ustedes para así mejorar el entrenamiento del sistema de comunicación en la educación de nuestra fe. Y no solamente seré yo, sino cada uno de los entrenantes del Consejo Estudiantil, que es nuestra nueva personalidad que es Ana. Y sé que acabamos nosotros de manejar y va a seguir el cumplimiento. Nuestros derechos para cumplir nosotros a gusto con nuestros deberes. Muchas gracias.